Hola a todos. Antes de comenzar, quiero dejarles claro que este canal no está monetizado por la plataforma de YouTube. Si disfrutas de mis audiolibros y cuentos de calidad, con voces lo más humanas posibles, te invito a que me apoyes a través de un pequeño donativo. Solo necesitamos que nos invites un café. Puedes encontrar toda la información en la descripción del video. Tu apoyo será fundamental para seguir trayéndote contenido de calidad. Muchas gracias. El elevador del hospital, piso 13. El antiguo hospital ST. Agnes era un lugar que la ciudad había olvidado. Abandonado durante décadas, sus pasillos una vez llenos de vida y esperanza estaban ahora invadidos por la oscuridad y el abandono. Pero para aquellos que habían oído hablar de la leyenda del elevador del nosocomio, este lugar seguía siendo un imán de intriga y terror. En la década de 1950, este centro médico estaba en su apogeo. Era conocido por su destacado equipo de médicos y el tratamiento de enfermedades raras. Sin embargo, lo que ocurrió en el piso 13 sigue siendo una historia que envuelve al hospital en un aura de misterio. Se decía que el piso 13 estaba reservado para casos de extrema urgencia, para pacientes cuyas vidas estaban al borde del abismo. Aquellos que eran admitidos en el piso 13 rara vez eran vistos de nuevo, y los familiares eran informados de que habían fallecido. La leyenda urbana hablaba de experimentos siniestros que tenían lugar en el piso antes mencionado. Los médicos, en busca de una cura para enfermedades mortales, realizaban procedimientos inhumanos en los pacientes desesperados. La muerte era un alivio para aquellos que habían sufrido inimaginables tormentos. Pero lo más aterrador de la leyenda era el elevador que conducía al piso 13. Se decía que el aparato tenía voluntad propia, que se detenía en dicho piso sin que nadie tocara el botón. Los pacientes que eran llevados al lugar contaban historias de un mundo oscuro y distorsionado que existía detrás, de las puertas. John Miller, un joven periodista en busca de la verdad, decidió investigar la leyenda del elevador del hospital ST. Agnes. Había escuchado las historias durante años, pero ahora quería descubrir la verdad detrás de los cuentos de terror. La oscuridad y el abandono que rodeaban al lugar lo inquietaban, pero su determinación era más fuerte. Una noche, mientras exploraba el sanatorio abandonado, John encontró el elevador que había sido el epicentro de la leyenda. Estaba en un rincón oscuro del edificio, cubierto de polvo y telarañas. La puerta del ascensor se abrió con un crujido ominoso cuando John presionó el botón del piso en cuestión. El elevador comenzó a ascender lentamente, y John miró nerviosamente el tablero de control. No había nadie más en el lugar, y se preguntó si había cometido un error al emprender esta investigación. El ascenso se detuvo en el piso 12, y John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces del piso 12 eran tenues y parpadeantes, como si el tiempo hubiera dejado su huella. Sin embargo, lo más inquietante era que el piso 13 no figuraba en el tablero de control. Era como si el piso 13 no existiera. Antes de que John pudiera reaccionar, el elevador comenzó a ascender nuevamente, aunque esta vez sin que él hubiera presionado ningún botón. Se sentía impotente, atrapado en una pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Las puertas del elevador se abrieron en un piso oscuro y en descomposición. John pudo ver un pasillo que se extendía ante él, iluminado solo por una luz pálida y mortecina. Las paredes estaban cubiertas de yedra y moho, y el aire tenía un olor rancio y nauseabundo. Decidió aventurarse en el piso 13, armado solo con una linterna y su valentía. A medida que avanzaba por el pasillo, escuchó susurros que parecían surgir de las sombras. Las voces eran incomprensibles, como un lenguaje olvidado. Sabía que no estaba solo en ese lugar maldito. Finalmente, llegó a una puerta que parecía ser la entrada a una sala de operaciones. Al entrar, quedó horrorizado por lo que vio. La sala estaba llena de equipos médicos antiguos y retorcidos, y en el centro había una camilla rodeada de cadenas oxidadas. En la camilla yacía un ser que parecía ser una amalgama de carne y máquina, una criatura que no debería existir en el mundo real. Los ojos de la criatura se abrieron y se clavaron en Ion con una mirada que irradiaba un sufrimiento insondable. Sin saber qué más hacer, Ion retrocedió lentamente de la sala de operaciones. Pero cuando se volvió para regresar al elevador, éste ya no estaba allí. Estaba atrapado en aquel piso, en un lugar que no debía existir. La criatura en la camilla comenzó a moverse, sus lamentos resonaban en los oídos de Ion. Sabía que tenía que escapar de ese lugar, pero las sombras se cerraban a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, las voces se volvieron más insistentes. Ion corrió por pasillos retorcidos y salas en ruinas, pero parecía que el hospital se burlaba de sus esfuerzos. Se perdió en un laberinto de pesadilla, un mundo que existía más allá del tiempo y el espacio. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, el elevador reapareció ante él. Entró agradecido, aunque sabía que no volvería a ser el mismo después de lo que había presencial. El aparato descendió lentamente, y finalmente se detuvo en el piso 1. La luz del mundo real lo cegó momentáneamente cuando las puertas se abrieron. Ion salió del elevador y miró hacia atrás, pero el piso 13 había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. La leyenda del elevador del hospital ST. Agnes persiste hasta el día de hoy, una historia que sigue acechando a quienes se aventuran a buscar la verdad en los lugares más oscuros. Ion Miller nunca pudo olvidar su encuentro con el horror en el piso 13, y la pesadilla que vivió siguió acechándolo en sus sueños. La maldición del hospital ST. Agnes nunca se desvanecerá, y aquellos que intentan descubrir la verdad detrás de la leyenda se arriesgan a caer en su abismo de oscuridad y misterio. El tiempo pasó, y Ion Miller nunca pudo dejar atrás la experiencia que vivió en el piso 13 del hospital ST. Agnes. Los susurros y lamentos de la criatura atormentaban sus noches, y las pesadillas lo perseguían sin piedad. La sombra de ese lugar maldito se cernía sobre su vida, y su obsesión por la verdad lo llevó a un camino cada vez más oscuro. Ion se sumió en la investigación de fenómenos paranormales, viajando por el mundo en busca de respuestas. Pasó años recopilando historias sobre lugares malditos, tratando de encontrar un hilo de conexión entre todos ellos. Sin embargo, la obsesión lo consumía, y su vida personal se desmoronaba. Finalmente, encontró pistas que lo llevaron de regreso al hospital abandonado en Ametibill. Había escuchado relatos de otros investigadores que habían experimentado fenómenos extraños en el lugar. La idea de enfrentar sus propios demonios lo atormentaba, pero sentía que necesitaba cerrar el capítulo de su pasado. Cuando entró en el hospital, todo parecía haber cambiado. Las paredes estaban llenas de graffiti y el lugar estaba lleno de escombros. Pero la sensación de malestar seguía siendo la misma. Ion se aventuró en el pasillo donde había encontrado el elevador, esperando encontrar respuestas. El elevador estaba allí, cubierto de polvo y decadencia. Sin embargo, esta vez no había un botón para el piso 13. Ion vaciló por un momento, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. De repente, las puertas del elevador se cerraron por sí solas, y el ascensor comenzó su viaje. Ion estaba atrapado de nuevo en la pesadilla que había vivido antes. El mundo exterior desapareció, y las sombras se cerraron a su alrededor. El elevador se detuvo en el piso 13, aunque esta vez era aún más terrorífico que antes. Las paredes parecían tener vida propia, retorciéndose y goteando una sustancia oscura y viscosa. La criatura en la camilla estaba allí de nuevo, esperándolo. Los lamentos y susurros llenaron el aire, y la criatura se alzó de la camilla. Sus ojos vacíos se clavaron en Ion, como si lo hubiera estado esperando todo este tiempo. Las sombras lo rodearon, y Ion supo que no había escapatoria. La criatura habló con una voz que sonaba como el eco de mil voces atormentadas. Le contó a Ion sobre los horrores que habían ocurrido en ese lugar, sobre los experimentos inhumanos y los sufrimientos que habían tenido lugar en el piso 13. La criatura había sido el resultado de esos experimentos, una creación de pesadilla que había quedado atrapada en ese lugar maldito. Ion se dio cuenta de que no había venido a este lugar en busca de respuestas, sino para enfrentar su propia obsesión y sus demonios internos. La criatura le dijo que el verdadero horror no estaba en el piso 13, sino en la mente de quienes lo buscaban. Finalmente, el elevador lo devolvió al mundo real. Ion se encontró en el mismo pasillo donde había comenzado su pesadilla. Pero esta vez, algo había cambiado en él. Había enfrentado su obsesión y sus miedos más profundos. La maldición del hospital ST Agnes ya no lo atormentaría. Ion Miller abandonó su búsqueda de fenómenos paranormales y vivió el resto de su vida en relativa paz. Sin embargo, la leyenda del elevador del hospital ST Agnes siguió atrayendo a aquellos que buscaban el terror y el misterio. La oscuridad del piso 13 nunca desaparecería. Y aquellos que se aventuraran allí descubrirían que algunas pesadillas son demasiado reales para olvidar. Créditos a su autor